Hay un lugar de mucha paz, hay un lugar donde encontramos todo, todo, todo lo que nuestra alma necesita, aún también lo que nuestro cuerpo necesita, ese lugar que o el lugar donde Él está vivo, real, donde Él se dona, se entrega para nosotros, ahí está Él, en ese pedacito de pan, pequeño, sencillo, humilde, para ti y para mí, y a veces pasa horas y horas del día solo, esperando, esperando por nosotros, quiero invitarte para que en este momento, en esta oración, cierras tus ojos, abras un poco tus manos, las puedes poner sobre tus piernas, como en posición de recibir, como a la espera, de recibir algo, algo que hoy más que nunca necesitas. Tal vez hoy es un día de esos, donde no hay palabras, hoy es un día de esos, donde no hay canciones, hoy es un día de esos, donde uno no quiere nada, este es el momento para para que le hables a Él, para que le hables a Él, y le cuentes. Hoy es un día de esos, donde no quiero hablar, y todos los problemas, no han parado de llegar, no tengo razones para vivir, solo he quedado. Ya todo ha terminado, ahí estás tú, en el altar, ahí estás tú, con los brazos abiertos, ahí estás tú, esperando despierto, para entregarme tu paz. Refúgiate en Él, refúgiate en Él, refúgiate ahí, en su presencia, Él espera por ti, espera por mí. Entrégale ese desánimo, entrégale ese deseo de no continuar, entrégale los problemas. A veces llegan todos juntos, no llega uno solo, o vienen todos al mismo tiempo, y por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Si hoy sientes que no hay sentido, no encuentras sentido, no encuentras salida, ahí está Él, siempre está ahí, el que nunca duerme, el que nunca descansa, el que cuida de Israel, el amor más grande, el que se entrega cada día, por ti y por mí, ahí está. Contémplalo en tu corazón, contémplalo en tu vida, vete al lugar más, 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 más cercano, más cercano, con la mente, con tu corazón, al sagrario más cercano, vete ahí, contémplalo, míralo, y en Él encontrará respuesta, ahí está Él, ahí está Él, esperando, espera, y esperará, hasta que tú y yo, hasta que tú y yo, nos acerquemos a su corazón. Ahí estás tú, en el altar, ahí estás tú, con los brazos abiertos, ahí estás tú, esperando despierto. Él quiere entregarte su paz, esa paz que has perdido, esa paz que te hace falta, esa paz que no encontramos en las cosas, esa paz que a veces no encontramos en las personas, esa paz que no encontramos en el mundo, esa paz que solo puedes encontrar en Él, en Él, en nadie más que en Él. Contémplalo, 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 deja que tu corazón se una al de Él, deja que tu vida se exponga delante de Él, míralo, míralo, y en Él encontrarás una respuesta, a cada situación, a cada lucha, a cada prueba, contémplalo, contémplalo, míralo, y quedaréis radiantes, míralo, y en Él encontrarás todo lo que tu alma necesita. Te miro, encuentro una respuesta, a toda esta situación, no lo dudes, y no me quedan dudas, no, sanarás mi corazón, escucha. Quítasela el corazón. Todo lo haces nuevo, vuelva a vivir, ya no habrá tristeza, esa es tu promesa, Ahí estás tú, en el altar, ahí estás tú, con los brazos abiertos, ahí estás tú, esperando despierto. Ahí estás tú, esperando despierto. Para entregarme, para entregarme tu paz. Él hace nuevas, Él hace nuevas todas las cosas, Él puede hacer que nuestro corazón hoy se levante, Él puede hacer de nuestro llanto alegría, nuestra tristeza en baile, en gozo. Hoy levántate, hoy levántate, levántate, levántate de ese desánimo, levántate de la depresión, levántate de esa angustia, de esa soledad, de ese vacío, de ese sinsentido. Levántate, porque Él está con sus brazos abiertos, te lleva a ver despastos, a descansar, a gozar, a vivir, porque Él es la resurrección y la vida, ahí está Él, en Él encontramos vida, en Él encontramos resurrección. Fuera espíritu de muerte, fuera desánimo, fuera desaliento, hoy, hoy levántate, levántate, porque Él está ahí. Él, con su amor, espera, con los brazos abiertos, que yo me venga a entregar, a postrarte. Tu amor por mí había estado esperando, que viniera a postrarme, hoy te estoy adorando, la espera terminado, ahí estás tú, en el altar, ahí estás tú, con los brazos abiertos, ahí estás tú, esperando despierto. Dile, ahí estás tú, con los brazos abiertos, ahí estás tú, esperando despierto. Dile, ahí estás tú, con los brazos abiertos, ahí estás tú, con los brazos abiertos, Gracias Señor, porque hoy me recibes, con los brazos abiertos, ese abrazo que hoy necesito, esa caricia que hoy necesito. ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te puedo hallar? Pues ahí, en el Sagrario, ahí en la Eucaristía, ahí Él es alimento, Él es vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Ven, 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 ven a sus brazos, ahí está, contempla, 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 aférrate a Él, no te sueltes, y levántate, y sigue adelante, Él es nuestro viático. Ahí estás tú, en el altar, ahí estás tú, con los brazos abiertos, ahí estás tú, esperando despierto. Despierto, 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 para entregarme tu paz. Despierto, despierto, además. En el altar, ahí estás tú, con las mentiras. Perdido, al altar, ahí estás tú. Judín, por todo, después, das en el eterno. ¡Gracias!